Patricia Chirinos, ella ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos por el presunto delito de omisión al no abrir una investigación contra el presidente Pedro Castillo. También ha pedido la destitución de la autora Ábalos y la inhabilitación de la misma por cinco años para ejercer cargos públicos. El documento ya fue presentado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento. Como se recuerda, a raíz del caso Petro Perú, la Fiscalía inició investigación preliminar contra la empresaria Carelim López, el gerente general de la empresa estatal y otros funcionarios.